Es importante que se observe su rostro completo cuando se ve en el espejo. La suma de cada una de las partes influyen en la imagen final que observa. El volumen es clave porque brinda al rostro femenino contornos naturales definidos. Los rostros pierden definición y volumen con el paso del tiempo. Es un proceso natural que nos sucede a todos los seres humanos. La pérdida o deficiencia de volumen ocurre en ocho áreas distintivas del rostro. Se puede notar esta pérdida de volumen por los daños que provoca el paso del tiempo. A menudo, estas deficiencias en el volumen hacen ver al rostro con apariencia cansada, incluso cuando está en excelentes condiciones. El volumen en el área del pómulo da estructura y una definición joven al rostro. ¿Sus mejillas se veían más prominentes cuando era joven? Vea al frente y baje la cabeza. Mirando hacia arriba, observe las mejillas. Observa una superficie plana donde antes existía un contorno. En nuestro tercer punto se encuentra el área del surco nasoyugal, donde se genera un hundimiento debajo de los ojos, dando como resultado una apariencia cansada. Nuevamente, baje ligeramente la cabeza con los ojos fijos al frente. Observa mayor sombra debajo de los ojos. Los surcos nasogenianos son líneas estáticas que aparecen en esta área. Estos se agudizan y se hacen más severos conforme envejecemos, y los tejidos blandos gradualmente descienden por el efecto de la gravedad. Mire al espejo y sonría. Ahora, relaje la expresión. ¿Aún están presentes las líneas que van desde el ala de la nariz a la comisura labial? ¿Estas líneas lucen más profundas actualmente? Nuestra quinta área distintiva donde se observa la pérdida de volumen facial es en la comisura de los labios. Especialmente cuando envejecemos, las comisuras de los labios se hacen más curvas, dando una apariencia triste. Mire hacia el frente. ¿Puede observar surcos en la comisura de los labios? Ahora, estire la piel en esta área. ¿Se dobla la piel? La pérdida de volumen aquí puede empeorar progresivamente conforme envejecemos. La gravedad gradualmente redistribuye los tejidos blandos hacia la parte baja del rostro, acentuando la grasa submentoniana y los hundimientos de la parte baja del rostro. Baje su cabeza ligeramente y con la mirada fija hacia el frente podrá ver el inicio de la formación de la papada. El perfil también es revelador. Dé un vistazo al perfil, preferentemente en una fotografía, colocando la cabeza ligeramente hacia abajo. ¿Puede ver un hundimiento en esta área? El séptimo punto es el contorno mandibular. El envejecimiento altera el contorno que va desde el mentón hasta la parte posterior de la mandíbula. Incline la cabeza hacia el frente. ¿Nota cambios en la línea de la mandíbula? ¿Ya no está delicadamente definida? ¿El tercio medio facial está particularmente afectado por la pérdida de volumen? Y a lo largo del tiempo, las mejillas que alguna vez estuvieron prominentes y bien definidas, pueden comenzar a lucir planas con una apariencia hundida. Gire la cabeza en un ángulo de 45 grados. ¿Nota la pérdida de contorno en el tercio medio facial? ¿Las mejillas parecen estar hundidas? Todas estas áreas afectan la apariencia joven y natural. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Los rellenos faciales. Estos pueden ser utilizados para reponer el volumen en los puntos clave mencionados y así mejorar, restablecer o rejuvenecer la estructura facial con resultados altamente naturales. Habiendo comprendido los cambios faciales y lo que es posible, significa que hoy puede aprovechar al máximo de una apariencia actual. Pregunte por más información y por las alternativas de tratamiento de Allergan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!